¿Cuántas veces nuestro canto, cuántas veces incomodó, cuántas veces la palabra igual Facía doer a los que nada querían de igual? ¿Cuántas veces abrazamos nuestro hermano por la rúa, Aquele dos pies descalzos, aquele que anda contigo y conmigo, pidiendo por favor un gesto de ternura? ¿Cuántas veces su canto y la poesía, perseguidas, censuradas, estaban como de luto, Mas nunca, nunca canadas, nunca. Cuando se canta con el peito sangrando, sentó en la voz cantadera de la sombra, La soledad tras gaivotas de vuelta, y amarecía, si veste de ronda, Los vendabays son porteiras abertas, como las aves no cio de la extinción, Batenazas, revoltas, ya no voan, tiraceras con las casas en el chão. O cantar, los que facen da voz, instrumentos de paz y de pena, Inconstantes son frutos con quejas, ogoneando patados poemas, Si cantar, incómodos costumes, que se alumbre, fecundas las ideas, No me basta soñar, ser pásaro, y acordar, asobiando mis señas, No me basta soñar, ser pásaro, y acordar, asobiando mis señas, Después, alzo caminos, latinamente, latinamente son, Buscapé suburbano, y soteando favores, volevando conmigo, Motivo das lutas, y toda la ternura, de tantas flores. Y a memoria aparente, dos desaparecidos, Y a memoria aparente, dos desaparecidos, No me basta soñar, ser pásaro, y acordar, asobiando mis señas, No me basta soñar, ser pásaro, y acordar, asobiando mis señas, No me basta soñar, ser pásaro, y acordar, asobiando mis señas. ¡Gracias!